En todo el trabajo atrasado por este evento de los Red Sharks, necesito que deje de dar vueltas y medidas. ¿Qué pasa, por favor? Bueno, bueno, está bien. Mirá, antes que nada quiero aclararte que todo lo que te voy a decir no es porque yo sea celosa, porque yo no soy así, nada que ver. No soy celosa, no soy obsesiva. Para mí, cada uno es libre de hacer lo que quiera. No cualquier cosa, ¿entendés? No, 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 ¿no puede ser un poco más clara? Sí. Mira, pero, si no querés estar más conmigo, ya está. ¿Qué? Sí, eso, que si no querés estar más conmigo, no tenés más ganas, decímelo y ya está. Delfi, ¿de dónde sacaste que yo no quería que estemos más juntos? Delfi, ey, ey, no se me cruzó en ningún momento esa idea por la cabeza. Yo quiero que estemos juntos nosotros dos. ¿Qué, vos no? No, no así, no tiene sentido. ¿Entonces me estás dejando? No, no. Es que es todo tan complicado. Sí, o no, no entiendo nada. Te lo explico yo a ver si entendés. No, no. Sí. Es así. Delfi tiene miedo de que estés enamorado de Ada porque el año pasado estabas como loco con Eva y son iguales. Ya está, problema resuelto, amiga. De nada. Gracias. ¿Es verdad eso? ¿De qué te reís? ¿No es gracioso? Bueno, para mí sí. Delfi, ¿cómo se te ocurrió eso donde sacaste y que a mí me gustaba a Ada? ¿Lo vi yo? Están todo el día juntos, hablan todo el día, cantan. Pero paso tiempo con ella porque es mi supervisor y trabajamos juntos. Ey, ey, a mí hay una sola chica que me gusta y esa sos vos. Yo te quiero a vos. ¿En serio? Obvio. ¿No confías en mí? Sí, claro que confío en vos. Ay, perdóname, no sé cómo se me ocurrió esa idea. Perdón. No, tranquila, tranquila. Entonces, ¿eso significa que seguimos juntos? Obvio, seguimos juntos. Te quiero mucho. Son más. ¿Qué? ¿Qué? No sé, porque me viene muy bien todo el día. ¿En serio? Bueno, chicas, parece que le...